y confiable que usted necesita Samira Izaguirre en Que Buena TV Hola que tal buenos días como amanecieron espero que estén muy pero muy bien ah pero estamos en el chisme a todo lo que da y acá mira chule el tiradero limpia de donde vea la suegra hay que limpiar la casa viene visita donde vea la suegra yo espero que se la estén pasando muy bien feliz lunes ojalá todo mundo haya tenido un espectacular fin de semana un festejo largo del día de las madres empezamos el viernes festejando a las mamás mexicanas o latinas no sé en qué otro país las festejen el diez de mayo y continuamos continuamos con el festejo de la madre americana que fue precisamente el segundo domingo de mayo así las cosas así que pues ahí vamos avanzando rápidamente muchas gracias como está todo mundo conectándose rapidito feliz inicio de semana maritere moreno mari ya vi tu fiesta precioso tu niñito te mandamos una brusa un abruzo un abrazo te mandamos un abrazo grande 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 no hubo noticiero el el este el viernes te digo chules de profesional no porque te emberrinches no hagas el note no porque te emberrinches no hagas el noticiero emberrinchada hay nombre que barbaridad que le parece si nos vamos rápidamente a la información buenos días tenemos información que compartir con todos ustedes aquí en su noticiero que no es nada profesional pero a como tiene rating muchas gracias muchas muchas gracias es lo que hay ay dios santo de mi vida por eso te dicen así está mejor para empezar de nuevo de ceros no pero no entiendes un hombre de misurí es acusado de un delito grave por abuso de un animal luego de que mató y desmembró a los gatos que encontró en los anuncios publicitarios en línea que en la usar de 20 años de edad fue acusado el viernes los fiscales dicen que se esperan más cargos documentos de la corte dicen que los gatos muertos han estado apareciendo en o cerca de la calle de la usar en las afueras de san petro desde enero la policía contactó a la usar luego de que alguien reportó haberlo visto tirar un gato muerto cerca de su casa o sea se fijaba en los gatos que andaban buscando cuando la gente los andaba buscando hacía lo imposible por encontrarlos los encontraba los mataba y los desmembraba hijo la que enfermo verdad ay no yo por eso ahorita tengo cinco gatitos ahí en la casa pero quiero una buena familia mi gata Tomasa la negra Tomasa no se merece que sus hijos que ha cuidado con tanto esmero vayan a caer en manos de cualquiera así que hay que buscarle unas buenas familias muchas felicidades a mira miriam y a todas estas lindas mamacitas de la que buena y del mundo entero y tú que tuviste mucho trabajo este fin de semana muchos muchos masajes tuvo normas aldívar buenos días bendiciones para todos ustedes pero pero soto hola cómo estás pero la güera de dura la güera de durango floriano está viendo el video carlos cisnero buenos días a mira saludos a todos sus compañeros de trabajo y buenos días a todos a todos a todos a todos ustedes perros entrenados detectaron el olor de la descomposición humana en el vehículo de un hombre arrestado en relación con la desaparición desaparición de una niña de texas de cuatro años de edad según el fiscal derion benz de 26 años permanece encarcelado el domingo con una fianza de un millón de dólares después de haber sido arrestado un día antes por un cargo de manipulación indebida especialmente de un cadáver humano benz fue arrestado cerca de houston el sábado once de mayo del dos mil diecinueve en relación con la desaparición y la policía dice que encontraron sangre en su apartamento vinculado a la niña la policía de houston dijo que los investigadores no han encontrado a malen davis y que la investigación continúa las autoridades se han negado a decir si creen que benz mató a melen pero los fiscales dijeron en documentos judiciales presentados el sábado que benz podría enfrentar cargos adicionales incluido el asesinato benz le dijo a los investigadores que se quedó en el suburbio de sugarland en houston y que fue a un hospital donde reportó el secuestro de su niña benz quien había vivido con melón y su madre informó informó que su nissan altima plateado fue secuestrado pero el vídeo de vigilancia mostró que el vehículo fue utilizado para dejar a benz en el hospital la policía encontró el auto el jueves está media confusa tú hiciste esa nota chule no no pero es un me imagino que fue si no miran algún colaborador pero este pues lo están acusando de la desaparición de una pequeña de cuatro años de edad es él es el padrastro él es el padrastro de la niña pero no no entiendo a quién dejó en el hospital no a él lo habían dejado en el hospital pero lo dejaron en su mismo carro se desconoce se quiere pero ahí están las cosas pues qué enfermo está el mundo como para que mates una niña de cuatro años de edad sí porque son tan cobardes que cometen el asesinato todo lo sin culpa pero no le quieren dar la tranquilidad a la familia de poder decirles dónde dejaron el cuerpo que es muchas veces lo que la familia pide saber dónde quedó el cuerpo para darle cristiana sepultura pero bueno pues así las cosas es triste es lamentable es enfermizo fíjese le voy a platicar algo así rápidamente en algunos de los líos que yo me meto es cuando detecto que un niño está en peligro y los que trabajan conmigo lo saben que si a mí alguien me hace una denuncia de un niño en peligro o que me piden un consejo que me habla una persona y me dice Samira fíjese que mi nieto está en esta dificultad así 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 no me quedo callada porque muchas personas cuando me lo están diciendo es porque no se van a animar a hacer la denuncia entonces yo cuando veo que un niño está en peligro definitivamente aunque me vaya a meter en dificultades hago lo que se tiene que hacer y en este caso es reportable a las autoridades correspondientes en ocasiones la los abusadores no entienden lo que están haciendo no 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 les cae por la cabeza sienten que el mundo está en contra de ellos pero si es necesario poner a nuestras criaturas a buen a buen a buen recaudo yo creo que han sido que unas 10 personas no las que las que unos 10 niños las que nos hacen aquí la denuncia me entero que no van a denunciarle a las autoridades y pues no me queda otra más que hacerlo porque porque al estar enterado de que un niño está en peligro cómo quedaría yo después si me entero que ese niño le pasa algo mire es muy diferente cuando viene una señora golpeada con el ojo golpeada pidiendo ayuda que es una persona adulta que se puede defender y que tú le dices ve y pone una denuncia ya si no lo pone bueno pues ya es situación de ella pero un niño indefenso que no se puede defender un bebé un chiquito una niña de cuatro años un niño de ocho años que está siendo intimidado por parte de algún familiar después de que los están abusando pues yo creo que ahí si tiene uno que intervenir definitivamente le duela quien le duela lo tiene uno que hacer así las cosas que pienso que es parte de la responsabilidad que tenemos como adultos y más en un estado como el de oklahoma en un lugar como el de tulsa donde nos enteramos de casos atroces de abuso a niños chiquititos norma barraza ema ledesma buenos días a mí un fuerte abrazo y que dios la bendiga feliz inicio de semana gaby gómez a todos ustedes muchas gracias autoridades de una primaria en florida notaron que una de sus estudiantes de segundo grado llevó la primera ropa por una semana la niña parecía deprimida hablando de y en una oportunidad cientos de cucarachas y otros insectos salieron de su bulto en el comedor escolar luego de una investigación oficiales de la escuela y el sheriff del condado de santa rosa hallaron que la madre de la niña y otros cuatro niños estaban viviendo en condiciones deplorables según un reporte judicial jessica nichol stevenson de treinta y tres años de edad fue arrestada a principios de mayo y enfrenta cinco cargos de negligencia infantil pagó la fianza de doce mil quinientos dólares un día después de su detención de acuerdo con el registro en línea de la cárcel de santa rosa cuando a mediados de abril la escuela le ofreció ropa limpia a la niña para que se cambiara notaron que la menor ni siquiera portaba ropa interior sino un traje de baño sucio la maestra de la niña le dijo además a las autoridades que en el pasado ya había reportado el caso al departamento de familias y niños de florida pues notó que la niña no se bañaba también le contó que no podía dormir porque se había pasado a la cama con su madre porque hacía varios días había vomitado la suya qué les pasa es lo que les digo cómo pueden tener a las torturas en estas circunstancias y en la mayoría de los casos son personas adictas qué caso te viene a la memoria cuando hablamos de niños maltratados cuál te viene a la memoria a mí definitivamente el de las gemelitas que encontraron con vida agusanadas sentaditas en la silla en la que les daban de comer que las llevaron al hospital y en el hospital murieron porque su padre y su madre drogadictos los dos alcohólicos los dos pues en su loquera dejaron a las niñas ahí no sé cuántos días tenían el mismo pañalito pues ahí en ese pañal habían defecado pobrecitas y y no no me puedo no lo puedo evitar no puedo quitarme esa imagen de mi cabeza cuando tratamos este tipo de casos imagínate cómo estaría la situación cuántas cucarachas no llevarían ahí para que esto le pasara ay dios de mi vida son las 8 de la mañana con 12 minutos por eso hay personas que a veces te dices no te metas en lo que no te importa pero yo creo que el bienestar de los niños y el bienestar de las otras personas es una cosa que nos importa a todo mundo no se trata de cuestión de meticho cuestión de mala leche se trata cuestión de principios cuestión de de humanidad cuestión de de correcto de 48 años de edad residente de toda su vida de Nuevo Orleans abrió su puerta a cinco de la mañana de este domingo y no podía creer lo que veía el agua inundaba toda la calle y superaba la altura de la acera weir caminó un trecho y dijo estoy con el agua hasta las rodillas fácilmente es lo que les tocó enfrentar a los habitantes de Nuevo Orleans y de algunas poblaciones en las costas del golfo donde una serie de sistemas de tormenta causó este fin de semana serios estragos inundando las calles varando automóviles y cerrando temporalmente todos los servicios públicos de tranvías y autobuses de acuerdo con el servicio metrológico nacional cayeron sobre la ciudad sureña de tres a cuatro pulgadas de lluvia del sábado por la noche hasta el domingo alrededor de once mil quinientos residentes de Nuevo Orleans se quedaron sin electricidad en el punto álgido de la tormenta los gobernadores de Luisiana y Mississippi han declarado estados de emergencia pasando a otra información agencias de seguridad de Virginia investigan a un hombre que fue arrestado como sospechoso de atacar a dos personas en el sendero de los apalaches con un machete de acuerdo con la oficina del algo así local la oficina del sheriff del condado de White emitió un comunicado el sábado diciendo que dos excursionistas informaron que un hombre con un machete estaba atacando a personas en el camino en el condado de White un hombre y una mujer resultaron heridos sin embargo su identidad y estado de salud no se hizo público el sheriff Kate Dugan dijo que el hombre fue agredido el sábado temprano en el condado de White y la mujer en el condado de Smith horas después las autoridades arrestaron a un sospechoso del sexo masculino cuyo nombre no ha sido revelado imagínate qué miedo a uno que le encanta andar acampando y metiéndose allá donde no conoce uno que te salga un viejo machetudo para qué quieres no qué feo qué feo un hombre está en la cárcel después de que se dispararon tiros durante una discusión cerca de la calle cinco y chérida el hombre descubrió que un miembro de la familia tomó su auto sin permiso el dueño del vehículo se molestó y disparó al aire los oficiales dicen que hubo otro disparo otro pariente trató de quitarle el arma al hombre los oficiales dicen que llegaron y los vieron pelear en medio de la calle más tarde descubrieron que el propietario del vehículo es un delincuente y fue arrestado por tener un arma la policía dice que nadie resultó herido cuando se disparó el arma por fortuna imagínate las cosas hasta dónde pueden llegar la oficina de investigación del estado de Oklahoma está investigando un incendio se encontraron dos cuerpos dentro de una casa en prior ubicada en el bloque trescientos de la calle north elliot dicen que el fuego comenzó poco antes de las seis de la mañana el sábado las dos personas dentro de la casa aún no han sido identificadas una tragedia en nuestro vecino poblado prior una verdadera tragedia la policía de tools está investigando informes de un doble tiroteo en los apartamentos london square dos personas fueron heridas no se han reportado arrestos hasta este momento pero la investigación sigue en curso y en más que no nos da gusto pero lo tenemos que dar a conocer en Tulsa hay una nueva pandilla y es conocida por dos cosas lidiar con la metanfetamina y herir a las personas que creen que los traicionaron hace unas semanas intentaron cortar el dedo de una niña en Tulsa la indian brotherhood es una pandilla de la prisión que ha existido por un tiempo pero han sido mucho más visibles en las calles de Tulsa en el último año quinto en cháver fue golpeado hasta la muerte noviembre pasado en una casa en north trenton la policía dice que george julie y anger proctor lo hicieron han sido acusados y están en espera de un juicio la policía dice que julie y proctor también secuestraron y golpearon terriblemente a dos mujeres y las obligaron a presenciar este asesinato dicen que judie es un miembro y ejecutor de la hermandad de la pandilla llamada la india los miembros no tienen los miembros no tienen en cuenta las mujeres y harán lo que sea necesario si alguien les debe una deuda de droga o viola su código julio es un ex convicto el y proctor han acusado de delitos violentos anteriormente han estado acusados anteriormente pero esos cargos fueron rechazados porque las víctimas y los testigos se negaron a presentarse y a declarar la policía dice que al igual que cuando la pandilla creep se torna violenta generalmente afecta a otros miembros de la pandilla dicen que la india brotherhood generalmente está cometiendo violencia contra las personas en su mundo de las drogas que feo imagínate ya le iban a cortar el dedo una chiquilla te digo que andamos mal que vamos de mal en peor que la situación está difícil pero qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer verónica gonzález silvia de la luz diana orozco muñoz javier maldonado ema ledezma rol roddy vázquez araceli ortiz norma barraza ema ledezma silvia de la luz gaby gómez gaby jocelyn valdez samira jocelyn valdeza mira regáleme un gatito cual valdez claro que sí jocelyn claro que te regalo un gatito están hermosos pero hay que quererlos muchos maría reina sí es que óyeme tanto que los ha cuidado ahí está angie rodríguez buenos días puedes publicar que busco trabajador para la pintura que tenga experiencia interesados marcar al nueve dieciocho nueve cero dos sesenta y uno ochenta y cinco por favor gracias no cabe duda que muchas no merecen ser madres así es muchas no merecen ser madres viven en su mundo en su mundo yo de cerca sé muy bien de ese mundo y es un poco complicado no no mi mamá por supuesto verdad pero pues me me toca lidiar me toca lidiar con una situación bastante complicadita y tú ves las niñas desarrollarse y ves los niños crecer y ves que están tratando de hacer su vida la mejor posible y resulta que estas personas no lo valoran jessy durán esmeralda olea margarita marina mireles silvia ay hasta parece sadela micha ay thank you estoy bien acá con todo verdad no se ando con todo a todos alejandro samira saludos desde zacatecas pues ya le mandé saludos a todos ustedes pásensela muy pero muy bien feliz inicio de semana feliz día de las madres porque el viernes no las festeje no pude no pude pero hoy las festejo no no te estés dando de golpes tú también estábamos aquí todas llorando como una magdalena que nos contraten quien para los de plañideras para los velorios que nos contraten porque yo creo que ahora si va a venir este van a corrernos son las 9 de la mañana menos 40 minutos son las 8 20 si déjame acabar miriam que tengan un excelente día humedito muchas gracias gracias a todos ustedes yo bien contenta mire mire ya le puede ser la culpa a la menopausia como ya tengo mi terreno todo lleno de hierbas con mucho poison id de 200 dólares al mes es que el que busca encuentra les recomiendo que si anda buscando algo busque toque pregunte mire el pasado fin de semana me puse a buscar un local para para algo encontré tantos locales ya le dije a la chule chule vete para allá y luego tú vete para allá es que busque el que busca encuentra que tenga muy buenos días pasésela muy bien ya saben que los quiero y que los quiero mucho estoy loca me falta un tornillo pero esa soy yo esa es esa mira esa mira el natural así es estoy contenta se me nota estoy enojada se me nota ando echavetada se me nota quiero llorar lloro quiero hacer berrinche lo hago esa soy yo buenos días bienvenido azteca motors dígame que auto le gusta me gustan los altos y los chaparritos camionatos trocas y también carritos con motores grandes y motores chicos los 4x4 y los deportivos pues usted llegó al lugar correcto en azteca motors los tenemos toditos ven y visítanos en cualquiera de nuestras locaciones o llamas al 9 18 8 28 56 56 se parte de nuestra gran familia azteca moro ya no hay pretexto para que no tengas en tu fiesta la carne que necesitas rastro los tres potrillos vende chivos borregos vacas cerdos y que cree la cortan como usted la pida y ahora más fácil para todos los residentes del área de pulsa y alrededores usted puede hacer los pedidos dentro del mercadito de la 21 y garnet en la casa de cambio no la pienses 9 18 7 33 13 33 9 18 7 33 13 33 rancho rastro los tres potrillos tres potrillos chau 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 Gracias.